Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a ECO. Se cumplen estos días, dos años ya, desde aquellas elecciones del 24 de mayo del 2015, donde irrumpieron en la escena política unas nuevas plataformas electorales frente a los viejos partidos y aparecieron con fuerza, alcanzando la alcaldía nada menos que de Madrid y Barcelona, pero también la de Zaragoza, a Coruña, a Ferrol, a Compostela, aparte de otras tantas ciudades y pueblos. Y llegaban con mucha fuerza, aunque también es cierto que con gobiernos en minoría en muchas ocasiones y tras años de crisis sin un sistema de financiación local y de deuda. Bien, ante todo esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hasta dónde ha ido tal cambio en los ayuntamientos? ¿Se avanza hacia esa descentralización democrática del municipalismo o todo sigue igual? Bueno, pues para tratar de todos estos temas hemos querido contar, como siempre, con una mesa que aúna tanto a las voces de la experiencia política y técnica de la gestión municipal, organizaciones sociales que trabajan por la organización municipalista de base y quienes pueden aportar una visión de conjunto sobre lo que han sido las diferentes experiencias en nuestro país, con sus luces y con sus sombras. Así que vamos a pasar a presentar a los invitados inmediatamente. En primer lugar, tenemos con nosotros a Marisa Pérez Colina, miembro del Instituto DM, Democracia y Municipalismo, y además participante de La Contraparte, un programa que se emite cada 15 días, los lunes en Radio Vallecas, de 14 a 15, 107.5, acordaros del IAL. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. También tenemos con nosotros a Eulalio Ávila Cano, secretario e interventor tesorero de la Administración local y secretario general de la Unión de Directivos Territoriales de Europa. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a El Cotelevisión. Muchas gracias. Y también tenemos a Eduardo Gutiérrez, economista y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Podemos en la Comunidad de Madrid. Bienvenido, muchas gracias, Eduardo. Hola, Iván. Gracias por invitarme. Pues si queréis, vamos a empezar, como siempre, con un pequeño minuto de aproximación al tema. Dos años de cambio, qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo queréis empezar? Marisa, si quieres, empezamos contigo. Una primera introducción al tema que vamos a tratar hoy. Dos años de cambio. A ver, a mí me gustaría, para empezar, decir un poco como la perspectiva desde la que a mí me gustaría hablar, ¿no? Que no es tanto solo, o sea, el municipalismo, no solamente como la parte institucional, sino también el movimiento municipalista, ¿no? Que es el que empuja a que lleguen estas fuerzas políticas al poder. Y que es desde ahí, desde donde yo analizo esos dos años, con los cuales se empuja a unas fuerzas políticas que sobre todo han sido llevadas hasta allí para cambiar el rumbo de las fuerzas en el sentido económico de desplazar, ¿no? Esa centralidad de la rentabilidad del capital como eje articulador, ¿no? De lo que hace ciudad, de lo que hace economía, de lo que hace relación social, ¿no? Y cambiarlo por otro eje, que sería el poner, ¿no? Esas necesidades de las personas en el centro. Y desde esa medida, y también la capacidad de democratización, no solo en ese aspecto económico, que desde luego es fundamental, en el aspecto material, sino también de qué capacidad, ¿no? Realmente se ha dado, o se ha generado, o se ha impulsado para que se desarrollen procesos de autoorganización, procesos de autogobierno, ¿no? Entre esa ciudadanía activa, que fue también la que, o ese dinamismo social, el que llevó a que esas fuerzas llegaran al poder. Muy bien, pues muchas gracias por ese primer enfoque. Eulalio, se nos ha olvidado, se me ha olvidado decir también que respecto a la remunicipalización de los servicios locales, Eulalio ha impartido diversas conferencias, tanto en el Ayuntamiento de Madrid, a Coruña, y en otros muchos foros. Una primera aproximación a este tema tan importante para nosotros. Bien, pues un primer vistazo, después de años de aquella, entre comillas, y de bonanza económica que, por desgracia, conllevó el desierto, digamos, de la ciudadanía, de los movimientos ciudadanos, del interés del ciudadano por la política municipal, el impulso que supuso el movimiento del 15 de mayo, y luego todo lo que ha derivado, digamos, de ese impulso especial, que venía de muchísimos ámbitos, pues ha hecho que el ciudadano comience a tener interés por lo que es la institución más cercana al mismo. Y esto, lo digo también desde el punto de vista como profesional, pues es una cuestión muy importante, muy importante a valorar, porque sin el apoyo de esos movimientos ciudadanos, sin el apoyo del ciudadano, por mucho control que se quiera realizar de la administración municipal, por mucho que se quiera hacer, si no hay el interés ciudadano, no hay nada. Entonces se llega con ilusión, se llega después de años donde la política municipal, pues se ha distinguido, digamos, no precisamente por el entusiasmo, y es una responsabilidad enorme la que se tiene. Un segundito, creo que tenemos, perdón, Eulalio, creo que tenemos algún móvil por ahí haciendo interferencias, vamos a tratar de solucionar el problemita, y seguimos. Gracias, Eulalio. También tenemos con nosotros a Eduardo, lo hemos presentado antes, pero sobre todo se nos ha olvidado decir que es conocido últimamente como un tipo de Podemos. Salían las conversaciones de Ignacio González y Edmundo Rodríguez, y ellos estaban preocupados porque un tipo de Podemos había visto una compra irregular o algo raro en una transacción del canal de Isabel Segundas. En cualquier caso, Eduardo, una primera aproximación, un tipo de Podemos, ¿qué nos puede decir? Bueno, mi impresión después de dos años en la Asamblea y viendo de forma cercana cómo ha gestionado la Comunidad de Madrid las políticas municipales, porque lógicamente las comunidades tienen una serie de competencias respecto a los municipios, pues mi experiencia me dice que bienvenidos los cambios en todos los municipios donde las candidaturas empujadas por la ciudadanía han conseguido, si bien gobernar o bien tener concejales, estos concejales que son gente normal, ciudadanos normales de los municipios de Madrid, están poniendo de manifiesto que es posible levantar alfombras, no todas las que quisiéramos, y que es posible denunciar el despilfarro y la corrupción que ha habido en la mayoría de los municipios que es lo que muere de Madrid. Yo creo que en algunos municipios donde se está gobernando se ha conseguido sobre todo parar, parar despilfarros y parar corrupción. Es evidente que todavía no hemos sido capaces, porque no es un problema de capacidad, sino es un problema de tiempo y de procedimientos legales y procedimientos jurídicos y demás, revertir las políticas que se han desarrollado durante muchos años. Sí que se han cambiado en los primeros presupuestos las prioridades de gasto. Yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid y en algunos municipios hay evidentes, por ejemplo, Móstoles, hay evidentes cambios en las prioridades de gasto, pero aún queda mucho por hacer y a mí me parece que hay algo que no podemos olvidar y es que cualquier cambio profundo, estable y estructural en nuestro país tiene que tener unos buenos cimientos, unos buenos cimientos políticos y los cimientos de un cambio político están siempre en las escalas municipales porque los municipios son las instituciones más cercanas a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos. Por el momento hemos preparado un pequeño vídeo para analizar esa llegada, esos dos años o ese aniversario que celebramos hace bien poquito. Vamos al vídeo y enseguida volvemos. Se cumplen ahora dos años desde las últimas elecciones municipales donde varios ayuntamientos pasaron a estar gobernados por estas nuevas formaciones. Ahora Madrid, Barcelona en común, Cádiz si se puede, Marea Atlántica, Compostela aberta, Ferrol en común o Zaragoza en común. Además de los diversos pequeños municipios en diferentes comunidades autónomas. El cambio pues no era sólo de gobierno sino también de quienes gobernaban. Nuevas formaciones autodenominadas como candidaturas ciudadanas de unidad popular consistente en coaliciones entre diversos partidos políticos y diversos movimientos sociales. Transcurridos estos dos años se aprecian algunos avances. Entre ellos destacan en el impulso a políticas de transparencia, así como diversas medidas sociales desde becas comedor, vivienda o su posicionamiento en apoyo a la acogida de personas refugiadas. También han llevado a cabo medidas para hacer que las ciudades sean más habitables y que sus calles no sean autopistas o garajes. Sin embargo, también han sido muchas las dificultades internas en algunos casos por la composición heterogénea de estos nuevos partidos y externas porque generalmente accedieron a la alcaldía con gobiernos minoritarios o en coalición, como es el caso del Ferrol. Una debilidad que ha complicado la mera aprobación de los presupuestos municipales. Cabe añadir la escasa participación que encuentran algunas iniciativas participativas ciudadanas, como es el caso de las consultas en Madrid, donde en julio de 2016 se bajó el mínimo de participación del 2% al 1%. Como elemento externo añadido, se une la herencia recibida que supone la losa de una elevada deuda, el paro, que en casos como Cádiz supera el 30%, los problemas de ingresos ante un inexistente régimen de financiación local o las limitaciones de gasto impuestas desde el gobierno estatal como la llamada Ley Montoro. En definitiva, más allá de las singularidades de cada caso, los municipios del cambio se encuentran con la contradicción entre la ambición de sus propuestas, la magnitud de los problemas a afrontar y las limitaciones a la hora de concretar políticas. muy bien, pues ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a empezar, vamos a abrir el debate a toda la mesa y vamos a preguntarles ¿cómo empezaron estos ayuntamientos? Demasiadas expectativas, expectativas por encima de las posibilidades que luego han encontrado, dejo la pregunta encima de la mesa y quien quiera empieza. Pues yo creo que muchas expectativas por esa fuerza que decía antes Eulalio que rompen el 15M que no es la primera vez que se moviliza lo que ahora se llama la ciudadanía pero bueno, la gente, ¿no? Sino que desde los 70 es verdad que es el momento de subidón pero es verdad que una cierta ingenuidad desde nuestra parte por pensar que esa cercanía que es cierta, ¿no? Todo el mundo sabe lo que ocurre en su entorno es el primer lugar de implicación es donde conoce a la gente y te puedes organizar pero a la vez es una escala muy pequeña tal y como está ahora mismo organizada la economía para llevar a cabo esas grandes reformas que se pretende si no se piensa por ejemplo en federar en federar propuestas en hacer que esos pequeños núcleos de organización política se organicen con otros para hacerse más fuertes en una economía que como todo el mundo sabe viene determinada desde Europa, ¿no? Eso para empezar Luego está la mencionada Ley Bontoro que han dicho también en el programa que resta muchísima autonomía capacidad financiera y capacidad por lo tanto de decisión a los municipios y eso es una corta pista bastante grande Eulalio Demasiadas expectativas pocas expectativas ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan? Bien hay que tener en cuenta en primer lugar que se llega en general a unos ayuntamientos endeudados en una situación de crisis económica y que ese gran impacto digamos quizá yo creo que todavía no es suficientemente valorado de que tanto Madrid como Barcelona Valencia a Coruña es decir las grandes ciudades de España en general salvo alguna excepción pues han supuesto han sido o son ayuntamientos del cambio pues lógicamente supone una responsabilidad añadida para esas corporaciones una responsabilidad que de alguna manera hay que ser consciente de ella y que tiene que ser un acicate tiene que ser un motivo para lograr digamos una serie de resultados una serie de resultados que obligan pues a actuar desde todos los puntos de vista tanto desde el punto de vista político pero también desde el punto de vista táctico estratégico sobre todo relacionarse con la subgiudadanía se está consiguiendo se está consiguiendo una cosa que parecía pues mucha gente criticaba es decir una cosa es predicar y otra dar trigo se decía pero se está consiguiendo que al mismo tiempo que aumentan las políticas sociales que en Madrid un 21% ahora este año ya un 28% al mismo tiempo se está reduciendo la deuda prácticamente en 1800 millones de euros entonces esto esto es un argumento de peso es decir no era un estallido que se iba a quedar en nada no era un grito desesperado para cambiar y que luego no iba a cuajar y esto es muy importante y es importante cuidarlo digamos es importante que además se implique a la ciudadanía en eso Eduardo llegan los movimientos sociales aupados o llegan ayuntamientos o partidos políticos aupados por movimientos sociales ¿cómo es esa acogida? ¿cuál es la colaboración o cómo ha sido la colaboración la inserción de estos nuevos movimientos dentro de las estructuras municipales? bueno hay que hay que considerar que gran parte de las candidaturas de municipalistas estaban formadas por ciudadanos que no tenían experiencia en la administración local y como consecuencia de eso pues hasta que se va conociendo las dificultades los reglamentos y las normas que durante 20 años han puesto en marcha normas y contratos han puesto en marcha gobiernos del Partido Popular sobre todo pues tarda uno tardan en conocer esas reglas y desmontarlas yo creo de todas formas que que estoy de acuerdo con Marisa cuando dice que había un cierto grado de ingenuidad y el cierto grado de ingenuidad tiene que ver con que creo que debemos tener una mirada larga una mirada larga de que 20 años o 30 años de políticas de austeridad de políticas a favor del saqueo o a favor de un modelo de crecimiento basado en la especulación urbanística generan generan estructuras legales estructuras administrativas y estructuras mercantiles en los municipios que es difícil desmontar desmontar en uno o dos años es decir en ese sentido yo ayer planteaba en un acto que tenemos que tener un alto nivel de exigencia ante los nuevos gobiernos pero al mismo tiempo y simultáneamente tiene que ser tenemos que tener paciencia paciencia y tenacidad y con eso quiero decir que probablemente hasta que podamos visualizar esos municipios que sabemos que es que ya sabemos que es posible es lo primero que hemos aprendido en dos años en las instituciones es que es posible si bien no es inmediato ese desmontaje entonces yo lo que quiero trasladar a los espectadores es que ya sabemos cómo desmontar y deconstruir todo el orden que han puesto en marcha las bandas de saqueo de despilfarro y de proyectos políticos y económicos para las ciudades al servicio de unas élites y lo único que nos falta es la confianza y la paciencia para ponerlos en marcha bueno pues precisamente vamos a hablar de esta paciencia de cómo ha sido esta inserción tenemos ya la llamada en con a Coruña Alberto Lema con Celleiro de Emprego Economía Social Alberto nos escuchas qué tal cómo estás hola muy bien buenas tardes bienvenido muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros no sé si estabas escuchando un poco la conversación que estábamos teniendo le preguntaba a Eduardo cuál ha sido la inserción cómo ha sido esta inserción de estos movimientos estos movimientos políticos apoyados por movimientos sociales dentro de las estructuras municipales cuál ha sido vuestra experiencia Alberto allí en la en la Coruña bueno escuchándo constato lo que viene siendo tal vez una degeneración ¿no? lo que nos está pasando a todos es que hablamos más últimamente de Montoro que de Lenin ¿no? yo creo que también eso constata mucho digamos el aprendizaje masivo ¿no? y rápido que hemos tenido al enfrentarnos con ese principio de realidad ¿no? que es efectivamente las limitaciones tremendas a la autonomía local que ha supuesto la ley Montoro que por ejemplo complica mucho las cosas ahora de pretender recuperar servicios que han sido privatizados ¿no? yo creo que supongo que se habrá hecho ya en otro momento del programa no pero si quieres si quieres y nos dices de primera mano cómo se ha afectado bueno la llamamos la ley Montoro no esta de racionalización de los entes locales pero está la otra ley Montoro también que es la de estabilidad presupuestaria con su regla de gasto que tanto daño está haciendo a las corporaciones locales cuéntanos cómo se afecta si quieres y nos das una perspectiva de primera mano para hacer una génesis de urgencia la ley Montoro es una es una consecuencia del artículo 135 de la constitución que básicamente lo que dice es que la prioridad está en el pago de la deuda y por lo tanto esta regla de pago de la deuda una forma de hablar si la deuda es más o menos legítima se aplica al nivel de la administración que menos deuda había emitido que es la administración local donde se ve generada más deuda en la administración central o bien en las autonómicas las administraciones locales para nada habían incurrido en esos desmanes quitando dos Madrid y Valencia que acumulaban más del 50% de la deuda de todos los ayuntamientos españoles y entonces esa tanto la ley de techo de gasto que supone por ejemplo que efectivamente todo el remanente de queito es decir aquello que no se ha ejecutado tiene que ser destinado únicamente a amortizar deuda aquí creo que he escuchado antes como una virtud el hecho de que se esté amortizando deuda yo no comparto exactamente esa visión yo creo que deberíamos es una de las cuestiones de los que se presume muchas veces los gobiernos de cambio que incrementando el gasto social se ha logrado reducir la deuda y esto nos comentas que digamos que este principio general tú no estabas de acuerdo no yo creo que es una consecuencia de que nos obligan precisamente a llevar el crédito no ejecutado o sea el presupuesto que no ha sido ejecutado a amortizar deuda cuando en realidad lo que tendríamos que hacer o que nos gustaría hacer serían nuevas iniciativas que puedan generar empleo o que puedan prestar nuevos servicios sociales yo creo que es una digamos de las obligaciones impuestas por la ley Montori y también por los presupuestos generales del Estado que se venden que se venden a aprobar que complican mucho la posibilidad de contratar o sea hay una tasa de reposición que es menor a la tasa o sea se pierden más empleos en el ámbito público de los que se recuperan eso es uno de los factores que tampoco se analiza convenientemente a veces y después no es solo que no podemos gastar y no podemos contratar sino que por ejemplo a la hora de poder recuperar servicios privatizados que yo creo que formaba parte estaba en el eje ¿no? de buena parte de los programas de lo que ha sido llamado las fuertes del cambio pues también se ha visto muy complicado por estas restricciones a la contratación por estas restricciones a aumentar más a salariar o a aumentar por lo tanto plantilla ¿no? Y con respecto a estos estos son como los digamos los principales problemas que habéis encontrado que nos estás describiendo esta tasa de reposición o esta la ley Montori Son problemas externos a nosotros o sea son problemas digamos que vienen del lugar al que llegas que es una administración local que digamos la paradoja es que el gobierno los demás gobiernos del cambio han llegado al nivel administrativo que está más ahora mismo digamos más apretado o digamos o más cercenada su capacidad de actuación yo creo que los problemas venían tal vez yo diría de dos partes una nosotros mismos es decir creo que se estaba empezando a hablar ahora de eso digamos de nuestro desconocimiento de funcionamiento de la administración es evidente llegamos de la fuera de la administración muchos de nosotros no teníamos ni en papel como está la oposición en los consellos en los ayuntamientos y segundo también nuestro propio desconocimiento de los códigos formales e informales del poder o sea nosotros tampoco estábamos acostumbrados ni en el ámbito privado ni en el ámbito público a ejercer funciones de mando o de poder lo cual también es relevante porque también entre otras cosas creo que sería otro debate más introducido en todo eso en todo lo que está sucediendo es que somos de media más jóvenes que nuestros funcionarios o sea y eso también implica pues una más o menos una cierta dificultad a la hora de ejercer esos códigos informales que son necesarios para ejercer el poder una preguntita Alberto que nos vamos un poquito de tiempo una preguntita que quería hacer rápidamente si puedes hacernos un breve resumen de esos logros que se ha conseguido en la Coruña para digamos a pesar de estas dificultades que nos estás describiendo bueno pues se han conseguido ciertas cuestiones y te pido brevedad porque es verdad que estamos un poquito mal de tiempo yo diría únicamente dos en el plano de la forma diría que somos que hemos implementado medidas que favorecen que haya más transparencia en la gestión y que haya más participación de los ciudadanos y en el plano de los contenidos desde que hemos implementado una renda social municipal que garantiza un salario mínimo en unas determinadas condiciones y en segundo lugar hemos iniciado este año una vía de vivienda pública creo que muy ambiciosa con un buen presupuesto que creo que va a incidir en que tal vez sea una de las carencias que sea la falta de proyecto a nivel de vivienda pública no solo a nivel de Estado sino también a nivel de administración local donde existe una posibilidad de acción que todavía no ha sido explorada Muy bien pues muchísimas gracias ha sido bueno pues muy esclarecedor rápido pero esclarecedor Alberto gracias por estar con nosotros y vamos a debatir con los elementos que nos has dejado Perfecto muchas gracias Un placer Venga hasta luego buenas noches Hasta luego Pues nos decía Alberto incremento de la participación ciudadana como un elemento positivo de estos ayuntamientos del cambio ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Vamos a pasar si queréis a ese segundo bloque hablábamos de cómo han llegado los ayuntamientos vamos a ver de esa situación actual ¿no? Vamos a ver cuál es la situación actual de estos ayuntamientos del cambio si quieres empezamos contigo Marisa esta participación Con respecto a la participación a ver la participación ha sido como un meme muy repetido porque en ese sentido que llegaba la gente normal que le ha llamado Eduardo a las instituciones es decir gente no profesionalizada que no ha hecho carrera en los partidos que ha estado incluso en movimientos sociales o simplemente que se implica políticamente en este momento se habla mucho de participación y se han implementado algunos mecanismos por ejemplo en Madrid el tema de Plaza de España se llevó a cabo por un proceso participativo y una consulta entonces yo aquí haría una crítica yo creo que si bien ya hemos puesto sobre la mesa las dificultades que hay la ingenuidad de los cambios y la rapidez con la que los esperábamos entonces dicho esto para mí que estos vayan más lejos depende de que seamos críticos no pasa tanto por la confianza o una lealtad más mal entendida sino justamente decir qué cosas pueden ir más lejos y qué cosas no se están haciendo bien participación en el proceso de Madrid si tú hables un proceso de participación en el que no reconoces como principales actores a las organizaciones que sí que están peleando en este caso con respecto al urbanismo que tienen mucho que decir sobre cuáles han sido las políticas que hacen la ciudad y revertirlas el proceso de participación que ya desde el principio tiene decidido que va a hacer un proceso de remodelación de la plaza y una consulta internacional realmente que le pregunta a la gente entonces yo creo y termino aquí que no me quiero enrollar que más que ese tipo de participación que son mecanismos tecnopolíticos o de consulta lo que hay que hacer es escuchar a los agentes sociales y activos cuando hay un conflicto y dar lugar por ejemplo ahora en Madrid se ha recuperado un edificio que había sido dado a dedo a la fundación AMBAS se llama el centro social la ingobernable ese es un espacio de politización ese es un espacio de organización ahí es donde hay que dar la voz y la posibilidad de organizarse la gente Eulalio estabas asintiendo con la cabeza cuando Marisa nos comentaba esto si porque estoy totalmente de acuerdo con ella incluso yo creo que hay que hacer patente digamos que hay otra forma de hacer política local yo tengo escrito en algún en el país concretamente a partir de Gamonal ya no cabe la el principio digamos de autoridad Gamonal recordemos Gamonal al barrio de Burgos donde se generó un movimiento social en contra de una decisión municipal claro y donde los ciudadanos dijeron oiga es que esto no es lo que queremos nosotros entonces bueno el principio de democracia representativa y el principio de autoridad pues bueno pues tiene que ir cediendo hacia el principio democrático y esto y esto se tiene que tras se tiene que transformar aparte de en cambios legislativos aquí en los ayuntamientos del cambio pues en una nueva forma de hacer política local una nueva forma que se vea mucho más positiva mucho más como diría yo mucho más sana mucho más correcta mucho más amigable con la ciudadanía e incluso yo iría un punto más allá se debería institucionalizar más todavía esos procesos de participación muy bien yo quería preguntaros también a los tres Eduardo si quieres sé que has trabajado estos temas acerca de la financiación porque muchas veces para generar esos movimientos de cambio esas políticas sociales ese incremento de gasto social o ese cambio de prioridades en términos de política económica hace falta una financiación en España hemos tenido o tenemos una financiación de las comunidades autónomas pero siempre se dice que falta esa segunda descentralización o esa segunda revolución descentralizadora hacia los ayuntamientos Eduardo ¿cómo está esa financiación local? Sí la financiación local de este país es otra de las asignaturas pendientes del desarrollo político de los últimos 30 años de hecho es básicamente un consenso generalizado de que el escalón más cercano a los ciudadanos como son los municipios es huérfano de financiación y de participación en los ingresos del conjunto del Estado de hecho las estadísticas comparadas muestran que en la Unión Europea aproximadamente un 13% sobre el PIB sobre el Producto Interior Bruto de cada país lo gestionan lo gestionan los municipios en Europa y sin embargo en España eso es un 6% lo cual significa que tendría que haber del orden de situarnos en el mismo nivel del orden de 5.000 perdón de unos 50.000 millones que tendrían que gestionar aproximadamente los municipios de España además para colmo 50.000 millones para dar una cifra 54.000 fue el año pasado el déficit total de España ¿no? Sí realmente donde hay un agujero de cómo se gasta en términos del Producto Interior Bruto en España en relación a Europa pues ese agujero fundamentalmente es a nivel local faltan recursos a nivel local y además faltan desarrollos legislativos normas que faciliten la financiación de las corporaciones locales solamente yo tengo conocimiento de dos comunidades autónomas Cataluña en donde se da participación a los municipios en los ingresos tributarios autonómicos y en Andalucía también con una ley específica del año 2010 en el resto del país los municipios soportan los municipios las candidaturas del cambio soportan el clientelismo y caciquil de los consejeros de cada comunidad autónoma al que tienen que llamar diciéndole que no pueden pagar la luz o no pueden pagar un centro social o no pueden pagar un centro de atención de mayores pero solamente quería unos segundos creo que lo de la participación tiene que ir con más transparencia tenemos que aumentar más la transparencia aumentar más la información a nivel municipal yo creo que todavía es muchísimo más lo que hay que informar y dar más participación y yo creo que tendríamos que ensayar mecanismos de referéndums a nivel de distrito y a nivel de barrio yo creo que la ciudadanía tiene que aprender incluso a utilizar herramientas de participación porque es cierto que los agentes sociales de vanguardia o agentes sociales más concienciados están están muy cualificados y muy informados pero yo creo que tendríamos que extender herramientas de participación y además facilitar un aprendizaje de la participación porque durante muchos años muchos años el discurso era que lo que había que hacer es dejar todo en manos de los políticos profesionales participación nos quería preguntar y Marisa justo al respecto de lo que dice Eduardo si los movimientos sociales han entrado a los ayuntamientos y a las diferentes instituciones es un poco normal que se reduzca la participación están dentro de las instituciones para que haya participación hace falta movilización yo creo que son muchas cosas para decir hemos puesto antes que problemas también están los poderes fácticos por supuesto está el presupuesto pero a ver te respondo la pregunta a esta primera yo creo que por un lado esta mala visión de la crítica de que los movimientos tienen que dejar de criticar para ser leales a sus propios compañeros que están ahora en la institución hace flaco favor otra cosa es que por supuesto con toda la ingenuidad y las buenas expectativas pues uno también tiende a negociar pues bueno estás en una asociación que trabaja por los hechos de los migrantes pues intentas negociar con esta área con el otra y eso es verdad que durante yo creo que todo el primer año ha sido un efecto que ha generado cierta desmovilización y como estábamos diciendo antes no hay cambio institucional posible si no hay empuje de la calle eso está clarísimo Lalo aparte de las cuestiones que estamos hablando de transparencia si me gustaría volver brevemente acerca de esa financiación porque hay muchas veces que cuando hablamos de los ayuntamientos y la financiación hablamos de unas palabras que a veces no entendemos como por ejemplo competencias impropias ¿qué significa eso? ¿qué es lo que está afectando a los servicios municipales y qué papel han tenido los recortes en todo esto? Bueno pues es una pregunta muy larga que habría que pero voy a tratar de resumirlo lo más posible las entidades locales en virtud de la Carta Europea de Autonomía Local pues pueden desempeñar todo tipo de actividades que beneficien lógicamente a los vecinos las competencias en España están en la ley no están en la Constitución España fue la Constitución de 1812 la única que recogió las competencias municipales y entonces la ley pues va cambiando según el momento en este momento se han restringido bastante y se han denominado no impropias sino distintas de las propias porque propias parecía un poco impropio valga la redundancia se han denominado aquellas que no están recogidas en el artículo 25.2 de la ley de base del régimen local como valga la redundancia también competencias propias de tal manera ¿se podría decir que son esas esas actividades que han dejado de cumplir ciertas instituciones como por ejemplo las comunidades autónomas y que se han tenido que encargar los ayuntamientos? Lo has definido perfectamente lo has definido perfectamente pero claro ¿quién sale perjudicado? Pues los ciudadanos porque ahora para poder prestar esas denominadas competencias distintas de las propias o impropias pues los ayuntamientos tienen que estar en una situación de superávit tienen que solicitar a la comunidad autónoma o a la administración que corresponda si no hay duplicidad en el ejercicio de la competencia etcétera es una derivación de la reforma del artículo 135 de la constitución y de lo que venía impuesto por la Unión Europea y luego ya lo que contaba Eduardo con lo cual también estoy absolutamente de acuerdo pues es que se necesita una reforma de la financiación local que no es que lo diga yo ahora es que se viene diciendo desde hace 32 años que yo llevo en la administración pues para que realmente el sistema tributario local pues sea de verdad como dice la constitución esté basado también en el principio de progresividad porque actualmente el IBI por poner un ejemplo que es el gran impuesto municipal pues es de todo menos progresivo ¿no? Aparece que está incluso la AIREF ¿no? la autoridad fiscal independiente nos decía hace poco el 60% del IBI está infrautilizado ¿no? se pueden introducir se pueden introducir elementos de progresividad y dotar además de esa financiación a los ayuntamientos hemos dicho o hemos tratado de hacer con este programa un recorrido a lo largo del territorio para ver esas experiencias municipalistas de esos gobiernos tenemos en estos momentos a José Ramón Paez asesor en el Ayuntamiento de Cádiz y miembro de la red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes José Ramón ¿nos escuchas? Sí, hola buenas tardes hola, buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido gracias a ustedes por invitarme y perdón por la voz pero la tengo un poco cacada no, no, no al revés además de hecho tengo que pedir disculpas porque al principio del programa hemos tenido unos problemas de sonido no se nos ha escuchado bien bueno, nos hemos resuelto lo habréis visto a lo largo del programa José Ramón te queríamos preguntar hemos hablado de los principales problemas a los que se han enfrentado estos ayuntamientos ¿qué nos puedes comentar tú acerca de esto y de los principales logros que se han conseguido en Cádiz? bueno, a ver nosotros logro, logro tenemos mucha dificultad para conseguir algo debido a la correlación de fuerzas pero poco a poco estamos consiguiendo por ejemplo sacar adelante los procesos de remunicipalización de los servicios públicos durante mucho tiempo la tendencia incluso si lo recogen en la distinta normativa ha sido facilitar la externalización de los servicios privatizar básicamente ¿verdad? privatizar privatizar claramente y la mayoría de los servicios desprivatizar ¿no? porque remunicipalizar sin remunicipalizar sí, sí es volverlo a hacer público unos servicios que aunque sean públicos pero cambiar la forma de gestión de esto para que en lugar de estar en manos privadas pues sigan prestándose a través de o bien personal municipal o bien personal de algún organismo autónomo o empresa municipal tiene mucha dificultad porque hay mucha problemática que está vinculada a las distintas normativas que facilita su privatización pero dificulta la vuelta a su gestión pública ¿algún ejemplo concreto José Ramón nos puedes comentar? Bueno nosotros ahora mismo estamos inmersos en el proceso de remunicipalización de los servicios de playa lo que sería el socorrismo y el salvamento acuático la limpieza de las arenas y los módulos adyacentes a toda la playa comenzar por un servicio o por otro principalmente la razón es la posible o el endeudamiento que tiene el ayuntamiento pero también ver cuando van venciendo estos contratos más que nada por optimizar los recursos que poseemos por evitar tener que indemnizar a ciertas empresas y demás esperamos que venza un contrato y cuando vence es cuando procedemos a hacer el cambio en la gestión tal vez haya otro servicio que sea más interesante pero por optimizar estos recursos se van seleccionando uno y no otro claro claro por supuesto y lo de las leyes montoro hemos estado hablando también ha llegado o también habéis sufrido dificultades con estas leyes montoro esta especie de látigo desde desde Madrid que ha azotado los ayuntamientos nosotros cuando llegamos al ayuntamiento teníamos una situación de alto endeudamiento estábamos casi rondando el 150% de los ingresos en deuda viva y luego poseíamos casi un 30% más en deuda con proveedores hablo así en porcentaje para que se asignile un poco esa deuda proveedores según el periodo medio de pago se iba pagando en torno a los 120 días y hoy en día ya lo hemos bajado casi a 37% creo que son sin embargo al poco tiempo de estar en el ayuntamiento o pocos meses ya nos llegara una posible retención de la participación en los ingresos del Estado que nos limitaba toda posibilidad de acción cuando el periodo medio de pago desde que se instauró este procedimiento o esta metodología de cálculo sistemáticamente la anterior corporación hermano del Partido Popular había estado incumpliendo durante durante toda su vigencia y nunca le llegó ninguna sesión por lo tanto la presión que se ejerce sobre los ayuntamientos que se pueden denominar del cambio pues es elevada desde las instituciones públicas desde el ministerio principalmente muy bien pues muchísimas gracias José Ramón muy elucidante lo que nos has comentado y vamos a debatir acerca de cuestiones que nos has dejado encima de la mesa muy bien gracias gracias por estar con nosotros gracias bueno nos comentaba José Ramón 150% de deuda Eduardo yo sé que estás trabajando en estos temas ¿cómo está siendo esta gestión de la deuda municipal que muchas veces bueno muchas veces no en todos los casos no han sido los presentes gobiernos los que la han contraído pero sin embargo sí los que tienen que hacer frente sí en primer lugar lo que quiero es llamar la atención sobre las el sistema de ayudas del ministerio de hacienda del señor Montoro del partido popular que ha facilitado fondos para reducir la deuda comercial y de los municipios pero finalistas es decir que se tenían que dedicar a pagar la deuda la deuda bancaria en correspondencia con el artículo 135 y la experiencia que tenemos va en la línea un poco lo que decía Marisa es decir es importante construir redes así la red municipalista de auditoría de la deuda creo que es una iniciativa imprescindible porque tenemos que aprender a sortear los problemas que tienen los municipios y hay municipios que dan con mecanismos que nos pueden enseñar a levantar deudas a declararlas ilegítimas y a sobre todo a solucionar y a levantar el origen corrupto de estas deudas y al hilo de esto quiero anunciar que el próximo 17 de junio tenemos un acto con cinco municipios casualmente es un acto sobre deuda municipal y corrupción y lo tenemos en Valdemoro que casualidad que Valdemoro es el municipio donde empezó el señor Granados y Marjariza a desarrollar su gran organización de criminalidad económica y invito a todos los oyentes y espectadores a que se se desplacen el 17 a este acto donde está también la red municipalista de auditoría va a estar Parla va a estar Pinto va a estar Torre Lodone perdón Cienpozuelos y también Torrejón de Velasco que están haciendo auditorías de la deuda municipal y nos van a contar experiencias de qué origen hay de las deudas municipales es el caso de Parla que pasa por ser uno de los municipios más endeudados de España tiene una deuda que es el 220% de sus ingresos corrientes bueno la verdad es que es súper interesante me ha quitado la primicia porque lo íbamos a anunciar al final pero lo ha contado mucho mejor Eduardo Marisa si me gustaría nos queda poco tiempo pero si me gustaría pasar este tercer bloque de expectativas qué expectativas tenemos acerca de la posibilidad de que en estos ayuntamientos del cambio bueno pues las acciones les permitan llegar a una reelección a que volvamos a estar ahí qué expectativas tenemos bueno yo revisar también la cuestión de ganar si ganar vuelve a ser ganar las elecciones no vamos muy bien si ganar se convierte en salir de estas cortapistas y constricciones que pues eso es que al llegar aquí hay que gestionar no se puede hacer política pero todo es muy complicado no tenemos financiación está lleno de normas y toda la burocracia está establecida y edificada para que nada cambie y para que siga siendo el modelo económico que tenemos y el modelo de democracia liberal entonces yo creo que tiene que haber un empujo mucho más valiente con respecto además fundamentales la deuda es fundamental por ejemplo municipalizaciones es verdad que como contaba el compañero de Cádiz se ha municipalizado ahora allí el servicio de playas se han municipalizado los servicios de la hora en Acoruña en Santiago se ha municipalizado el servicio de bicicletas en Madrid pero las grandes bastiones de servicios municipales como por ejemplo limpieza basuras o sea hay que ir mucho más valientemente y con coraje a estos grandes cosas vivienda la vivienda tiene que dejar de ser un valor de cambio y convertirse en un valor de uso es difícil sí es difícil pero tienes grandes posibilidades si colaboras si escuchas si obedeces no eso del mandar obedeciendo que decían los zapatistas a las plataformas por ejemplo afectados por la paz que tienen mucho saber ahí y que saben cómo hacer las cosas que no les hace falta mediadores para seguir trabajando con lo que estaban haciendo está la deuda está el acceso a renta o sea en el momento de austeridad que hemos vivido con los recortes que ha habido y que por eso está ya después de la crisis pues toda esta insurrección popular digamos la gente pues ya sabemos cómo están los sueldos sabemos cómo está el mercado laboral ¿es posible hablar de renta básica municipal? yo creo que ese tipo de cosas son las que haría que nos empezáramos a creer que va a cambiar el modelo que pone la rentabilidad capitalista en el centro y que no va a cambiar nada urbanismo fundamental también en Madrid en Barcelona han hecho ahora el PUAT que al menos en alguna zona en las zonas céntricas ya no solo limitan sino frenado completamente que sigan dando licencias a relajamientos turísticos el Madrid es algo que se debería de asumir de una forma muy radical si sigan dando licencias alojamientos hosteleros en el centro de la ciudad en la que en los últimos tres años bueno yo en Lavapiés la conversión la mutación de esos barrios en barrios parques temáticos para gente que los visita con una especulación sobre los precios de vivienda porque claro esto parece que no tenga consecuencias pues son más bonitos hay más bares sí oiga pero la gente va a tener que dejar de vivir aquí y no sé dónde vamos a ir a vivir además muy bien pues cerca y muy en relación con lo que nos estaba contando Vanessa perdón Marisa queremos presentar a Vanessa que está ya al teléfono es concejal de Rivas Vanessa Millán Buitrago buenas tardes Vanessa nos escuchas hola buenas tardes Iván sí aquí estoy al otro lado del teléfono muy bien pues muchas gracias por estar con nosotros estamos hablando un poco de estos de los logros de las dificultades que han tenido los ayuntamientos del cambio y hemos llegado a este tercer bloque que son las expectativas es decir qué expectativas tenemos Marisa me bueno reconceptualizaba un poquito que era eso de ganar no solo ganar elecciones pero qué expectativas tenemos de volver a estar ahí de conseguir más cosas qué percepción tiene la ciudadanía de la gestión municipal del cambio bueno pues yo creo que nosotros en este caso cuando llegamos a las instituciones en mayo del 2015 pues nos planteamos yo creo que objetivos muy ambiciosos uno de ellos yo lo digo siempre que era el de auditoría por ejemplo ciudadana de la deuda bueno de hecho tú eres presidenta ¿no? de la comisión de auditoría ciudadana del ayuntamiento ¿verdad? eso es en el ayuntamiento de Arribas eso es entonces uno de los presentamientos que nosotros teníamos no era solamente detectar errores de gasto por ejemplo los conceptos del presupuesto municipal sino también que sirviera ¿no? para diseñar a largo plazo pues una política municipal sostenible que tuviéramos una evaluación de políticas públicas que en muchos casos lo decimos cuando que se hace cuando las elecciones pero yo creo que no es cierto ¿no? que necesitamos ir más allá y evaluar políticas de género políticas medioambientales y en ese sentido yo creo que que sí que en los ayuntamientos del cambio hemos dado un paso adelante me gustaría preguntarte también acerca de bueno Rivas vacía Madrid es un caso especial porque es un ayuntamiento del cambio que no llega después de PP ni PSOE ¿verdad? eso es bueno Rivas vacía Madrid yo creo que todos lo conocéis es conocido además en la comunidad de Madrid como la aldea Gala y claro es un gobierno de pues de la izquierda de izquierda unida es un gobierno del cambio un poco al cuadrado ¿no? un poco un poco pero ahora estamos en ello bueno para los que no conozcáis tampoco pues la historia he empezado a gobernar en mayo del 2015 la candidatura Somos Rivas que es la candidatura también vinculada a Izquierda Unida y a ECUO con siete concejales y nosotros que es la candidatura a la que yo pertenezco que es la vinculada a Podemos pues somos seis concejales y la verdad que hace pues una semana cuando hemos conseguido hacer una una alianza una coalición de gobierno Cuéntanos Vanessa claro lleváis dos años pero ¿nos puedes contar algún cambio estructural que se haya conseguido en estos dos años que haya podido directamente afectar al bienestar de la ciudadanía en términos bueno en los términos políticos que defendemos? Bueno nosotros en estos dos años pues no hemos estado en el gobierno sí que ya firmamos un acuerdo un acuerdo político a principio de legislatura en el que establecíamos tres comisiones municipales que se basaban en tres ejes de nuestra candidatura una es la comisión de auditoría de la deuda otra comisión es la de participación ciudadana que también lo creemos esencial en nuestras políticas y la otra era una comisión de municipalización muy bien pues muchísimas gracias vanessa la verdad es que ha sido hemos estado recorriendo un poquito todo el territorio bueno nos das una perspectiva nueva acerca de estos ayuntamientos del cambio así que muchísimas gracias por estar con nosotros pues a vosotros agradeceros que podamos contar estas experiencias a nivel municipal y también disculparme porque no he podido estar en el programa presencialmente espero poderos ver pronto ha sido un placer volveremos en los cuatro años del cambio y en los seis y en los diez ¿vale? todavía quedan todavía quedan muchas gracias a vosotros gracias Vanessa hasta luego adiós pues vamos volviendo a retomar este el debate y precisamente de la deuda ¿no? ¿qué capacidades tiene por ejemplo un ayuntamiento? esto es una pregunta final antes del minuto final así que si queréis ya podéis ir preparándolo pero ¿qué capacidades tiene un ayuntamiento se hace una auditoría de impagar esa deuda? ¿qué utilidad tiene la auditoría de la deuda? ¿se el impago es una palanca política que permite movilizar y politizar a la ciudadanía? ¿qué perspectivas tienen las auditorías que se están realizando en estos momentos en los ayuntamientos del cambio? Lalo empiezo contigo Eulalio perdona bien pues yo creo que se está haciendo un trabajo un buen trabajo aquí también conozco el trabajo de Eduardo y también de otros compañeros en ese sentido y una primera cuestión muy importante es trasladar a la ciudadanía trasladar con pelos y señales que es lo que se ha pasado que es lo que está pasando en el gasto público que es cómo se ha gastado cómo se ha dejado de gastar cómo se ha ingresado y explicarlo de manera que los ciudadanos lo puedan entender tenemos una ley de transparencia se cuelgan en las páginas web todas las cuentas municipales etcétera pero si hay un 10% que saca algo de ahí y de luego muy poca información pues yo creo que estoy siendo muy optimista con lo del 10% ¿no? entonces no porque estén mal o porque esto sino porque la información es muy opaca y además casi siempre pues intratable en PDFs que no se puede luego trabajar con ello eso por un lado y por el otro lado esa presión ciudadana de que vamos a estar ahí primero para conocer que hay mucha deuda que es ilegítima mucha deuda que se está pagando y que a lo mejor no hay que pagarla porque obedecía pues a a cuestiones fraudulentas etcétera hay un problema jurídico ahora que pasa con aquellos contratos bueno pues que se encuentran en procedimientos penales por causas de corrupción y que los jueces de lo penal dicen yo no soy un juez de lo contencioso administrativo no voy a interrumpir la ejecución de estos contratos y el juez de lo contencioso administrativo dice bueno esto está en vía penal yo no puedo intervenir hasta que no finalice la vía penal y mientras tanto pues se están produciendo muchos problemas incluso las propias empresas pues bueno hay los que no pagan la empresa entonces no presta el servicio etcétera ahí falta también una regulación y bueno sobre todo que la ciudadanía tenga interés en eso quiera saber quiera estar ahí y saber en qué se gasta por qué cuántos contratos se han hecho a quién cuántos a esta empresa cuántos a esta otra eso lo tiene que saber la gente Eduardo yo sé que como decía Eulalio tú estás trabajando muy de cerca en el tema de la auditoría de la deuda cuéntanos la experiencia posibilidades capacidades de movilización política y bueno de conseguir lo que al final se trata con las auditorías que es el impago hay una guía una guía que ha hecho la red municipalista de auditoría ciudadana de la deuda que yo recomiendo a todo el mundo se puede descargar de la página web de esta red municipalista que efectivamente aborda aborda los resultados de las auditorías ciudadanas y las y las posibilidades que facilitan pero lo más importante para nosotros lo que estamos poniendo de manifiesto es que la mejor vacuna la mejor vacuna contra una gestión corrupta una gestión de lo común de lo público que sea vampirizada por redes clientelistas y bandas criminales es la información de lo que ha ocurrido eso la información y además la implicación de los vecinos y ciudadanos municipales o de la comunidad autónoma en el conocimiento de lo que ha ocurrido creo que es la mejor vacuna y es la mejor forma de evitar que se repitan ese tipo de conductas que después de analizar las auditorías o sea analizar el origen de las deudas municipales o autonómicas o estatales se puedan detectar como decía Eulalio que surgen de actos ilegales y por lo tanto desde el punto de vista del derecho jurídico contencioso administrativo podría considerarse que no sería exigible ese contrato eso es un proceso jurídico ilegal muy largo muy largo y que podrá ocurrir en algunos casos como decía Eulalio cuando los jueces lo determinen y por lo tanto el impago de parte de esa deuda ahora por el momento creo que tenemos que tener como gran objetivo empoderar y vacunar a la población con información y participación en cuál es el origen de muchas de estas deudas municipales que tiene que ver con administraciones municipales del Partido Popular en algunos casos del Partido Socialista incluso alguna otra formación que ha llevado a una situación insostenible a muchos municipios a comunidades autónomas incluso a este país con una carga financiera asociada a las deudas tremendas creo que que empoderar y para empoderar a las poblaciones es informarles enseñarles mostrarles cómo se ha generado parte de esas deudas es lo más es el objetivo fundamental que además está más rápidamente alcanzable que el hecho de conseguir que parte de esas deudas jurídicamente se puedan se puedan declarar impagables bueno el manual que nos contaba Eduardo es de Iago Álvarez es el autor lo comentamos para que lo podáis descargar Marisa cuéntanos un poco acerca de estas capacidades o potencialidades de las auditorías de la deuda pues yo creo que bueno lo que ya han dicho Eulalia y Eduardo sobre todo tienen esa capacidad de poner sobre la mesa qué se ha hecho con el dinero público por qué se ha pagado a determinadas compañías qué tipo de sobrecostes ha habido en qué en qué circunstancias han tomado determinadas decisiones y eso es fundamental para para movilizarte para saber qué se ha hecho con el dinero público y para poder reaccionar y para poder evitar que las cosas sigan sigan siendo así a mí me parece una de las cosas que hay que hacer creo que no siempre tiene que terminar el impago o sea que también parece que solo eso bueno no es un estudio que ha pasado y a partir de ahí se ve claro y para la implicación de la ciudadanía muchas veces parece que en las ciudades más grandes es como mucho más difícil llegar en una ciudad más pequeña me dice Eduardo con este tema en concreto pero en Madrid ha habido una plataforma también por la auditoría de la deuda hay una plataforma donde se ha incluido que estudian la deuda en la sanidad la deuda yo he oído bastantes charlas hay estudios muy potentes informaciones desarrolladas muy exhaustivas y una movilización pues bueno dentro de la capacidad de movilización que tenemos ahora bueno pues muchísimas gracias hemos llegado al final me dicen que vamos a cortar prácticamente nos hemos alargado un poquito pero no queríamos dejar de pues de permitir a nuestros invitados son 30 segundos normalmente son un minuto y 30 segundos de final de cierre Eulalio empezamos contigo luego Eduardo y Marisa vale 30 segundos de verdad os tengo que cortar que si no me van a cortar a mi una palabra clave que es unidad y entendimiento unidad las próximas candidaturas desde mi punto de vista tienen que ser de unidad popular y yo pertenezco a una plataforma que se llama Unión Integral y Democrática de Todos los Pueblos que tenemos como objetivo fundamental mentalizar de que esa unidad de todas las fuerzas progresistas es imprescindible en estos momentos muchas gracias Eduardo yo 30 segundos yo voy a matizar ya que son 30 segundos para que Marisa no tenga posibilidades yo creo que hay que ganar para poder exigir a estas candidaturas es decir si no ganamos las próximas no habrá ni siquiera ni posibilidades de cambiar y exigir a estas candidaturas que tengan más coraje más valentía y que alcancen alcancen conquistas pero pero creo que hay que ganar hay que ganar ahora no solamente pedir la confianza porque sí porque sino también por un escenario alternativo muy malo si no ganamos van a volver a las derechas a gestionar los municipios madrileños y de España y yo creo que lo van a hacer con todo bastante peor que las candidaturas de Unidad Popular muchísimas gracias Eduardo Marisa 30 segundos esto maneja yo creo que hay que preguntarse para qué quieres ganar creo que tenemos que ser mucho más ambiciosas y ambiciosos no estará ahí solo para que no esté la derecha tengo la esperanza de que en algún momento de verdad se piense se confíe en que las masas no son idiotas como siempre han pensado los socialdemócratas y se vaya digamos desmoronando esa democracia parlamentaria liberal y se vaya dando poder a la gente y sobre todo reparto la riqueza muy bien muchísimas gracias pues cerramos rápidamente no sin antes recordaros un par de cosillas primera de ellas lo ha comentado Eduardo hay un acto propuesta de jornada bueno auditorías de deudas municipales en el sur de Madrid en Valdemoro 17 de junio del 2017 podéis entrar a la página web e ir a a interesaros acerca de este acto en segundo lugar lo anunciamos la semana pasada hay una movilización antinuclear del movimiento ibérico antinuclear el 10 de junio que tendrá lugar en Madrid una gran manifestación antinuclear convocada por este movimiento a la que os convocamos y en tercer lugar no queríamos irnos sin presentaros uno de los libros que ha escrito un miembro de este programa César Roa Yamazares se llama la defensa de los comunales lo tenéis en pantalla la defensa de los comunales prácticas y regímenes agrarios bien podemos encontrar muchos elementos de los debates que hemos del debate que hemos tenido entre otros bueno pues las plataformas y movimientos políticos que cuestionaron la primacía absoluta de los derechos de propiedad individual en el campo frente a los derechos comunales mucho que ver con lo que hemos estado hablando de remunicipalización bueno pues nada más os dejamos simplemente os pedimos difundir el programa y hasta el próximo eco que será el último de esta temporada de esta temporada